Hola amigos de mi canal youtube, en este momento les estoy mostrando una roca que nos conseguimos pesa aproximadamente 50 kilos, es pequeña y como la ven pero al sacarle unos pedacitos por los bordes se desborona como si fuera arena no sé qué clase de roca es esta, es impresionante tan pequeñita y el peso que tiene ahí la pueden observar, si alguien más o menos conoce qué piedra es la puede publicar ahí los se encontró aquí en uno de los municipios de casanare pues dice que cuando se le acerca un imán queda el imán, atrae al imán pero no, yo le coloco el imán y no, o sea, unos pedacitos pequeños que teníamos por ahí pero no hace ningún efecto, pero sinceramente es una roca rara parece un cerebro solo una persona experta en geología puede como decir si es una roca normal que se formó por ahí con el paso del tiempo o es una roca que tal vez vino del espacio, no sabemos aquí ya por la parte de encima se ve todo esto desde tanto que la he movido y se ha pelado un poquito bueno aquí sí está durísima esto es como una piedra dura dura estas fisuras que tiene aquí tienen una forma de ranuras pero no sé qué es bueno pues para los curiosos y los expertos en piedras ahí les dejo para que hagan sus comentarios y si les gustó este pequeño vídeo suscríbanse al canal y denle un like y denle un like eso es bueno y duro y denle un like y denle un like y denle un like